Ah, bello otra eres tú, yo soy una gran mujer, uno más, uno es dos Tú y yo el poder, el monzón de mi amor, tus costas ganó Tú y yo unidos, amor divertido Yo te amo, yo te adoro, eres de oro Beso a ti, beso a mí, beso Kung Fu Me quiero así Dulce amor 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 Gracias.